¿Qué tal amigos? Soy Belén Goncalves, bienvenidos al microinformativo de RTW24. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN, la última guerrilla activa de ese país, abrieron el martes en Ecuador diálogos de paz para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La mesa de negociaciones entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se instala en Ecuador, dijo el representante de Ecuador, Juan Meriguet, al inaugurar las conversaciones con la que se busca la paz completa en Colombia, tras el acuerdo alcanzado con las FARC. La cita se desarrolla en San Golquí, a 25 minutos de la capital. Además, la convocatoria de 204 testigos desde la parte acusada y cerca de 40 más requeridos por la Fiscalía y Petroecuador, institución que lleva la acusación particular en el caso, se instaló este martes la audiencia de juicio por el supuesto delito de cohecho, el cual habría ocurrido al interior de la estatal petrolera ecuatoriana entre 2012 y 2016. Esta es la primera audiencia de juicio que se instala dentro del caso Petroecuador y llega a casi seis meses de que se formuló los cargos por cohecho contra Javier Beck, gerente de la contratista Oil Service and Solutions. El 25 de enero pasado, 18 personas fueron llamadas a juicio en esta causa, 13 como autores directos y 5 como coautores. De los 244 testigos convocados, al menos 91 no asistieron. De otro lado, el Consejo Nacional Electoral inició esta semana con la distribución de los kits electorales en las provincias amazónicas, informó el titular del organismo Juan Pablo Pozo. En Morona, Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, los kits se entregarán primero. Debido a que hay sitios de difícil acceso, todo el envío se realiza con la custodia de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Un total de 1.700 militares se dará seguridad a los recintos electorales. El pasado 3 de febrero, el Instituto Geográfico Militar terminó con la impresión y entrega del material electoral para los comicios del 19 de febrero. En Estados Unidos, las organizaciones de las marchas de las mujeres del mes pasado publicaron su intención de celebrar una huelga general en una fecha que aún está por determinar. Las publicaciones en las cuentas oficiales de las redes sociales de las marchas de las mujeres decían Huelga general un día sin mujeres con un subtítulo que decía fecha por anunciar. La marcha de las mujeres comenzó como un llamado en Washington al día siguiente de la toma de posesión del presidente Donald Trump y contó con una participación masiva en varias ciudades estadounidenses y del mundo. Y para cerrar una noticia del mundo del espectáculo. La estrella del pop estadounidense Madonna ha obtenido permiso de la corte de Lilingüe para adoptar a dos hermanos, según un vocero de la corte. La adopción será inmediatamente y la cantante ya se puede llevar a los niños consigo. Madonna deberá presentarse ante la corte un año después para ver si ha cumplido con los requisitos de la adopción. Hasta aquí la información. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Encuéntrenos como RTW24SE y en Twitter como arroba RTW24. Hasta pronto.